LAM Los ángeles de la mañana LAM Chicos, holis Para que se queden tranquilos Estoy bien Ya amaneció Y es una depresión cuando amanece Porque ya sabes que se termina todo Y ya está tuve a parar las luces Y nada, no voy a dormir Los amo, gracias por bancarme Estoy bien Ay, al ser en un momento Porque obviamente fue un viaje reinterno El de la pasta y bueno, no podía hablar con nadie básicamente Y en un momento me pegó como No bajón, me pegó sentimental Y empecé a pensar Pero posta, como quiero enamorarme Quiero estar bien con alguien, alguien que me quiera de verdad Papelón, papelón Señora, deje de drogarse Me están todos preguntando Qué dice el mensaje de mi madre Y todavía no lo abrí Porque me da miedo, ¿entiendes? Tengo 35 años y me da miedo abrir un mensaje de mi madre Lo abriré ahora Y lo leeré No lo puedo creer Pero quiero que lo vean ustedes ¿Qué pasó? ¿En qué momento ocurrió esto? ¿Bailás muy bien? La amo O capaz no entendió Bien que estaban pasando las historias Me escribió un flaco que me re gustó Pero en su perfil Pone lo siguiente ¿Qué busco? Nada, porque no se me perdió nada ¿Qué ganas de pegarme un tiro en la concha? Ahí el otro día también me pasó algo con otro flaco Porque siempre me pasan estas Se me pegan todos Por eso me va como Lorto en el amor Un chabón que me escribe y que me gusta Y yo, o sea, lo primero a ver como todos Chicos, entra por la foto, obvio Después entra al perfil y veo qué dice Y vos sos lo siguiente Yo no hago el amor Dejo que el amor nos saca Hoy en el tema de preguntas y respuestas Me pusieron si tragaba o escupía como buena mujer En relación a un chiste de Martín Sirio Que todos nos reímos Y ustedes no me paran de responder Que por qué escupir es de buena mujer Que ustedes tragan No te voy a saberlo No esta causa Yo me quedo en causa Yo me quedo en casa Y bueno Help Coronavirus Muy contenta Señora, ¿qué hace? Señora, está en un vivo de Instagram Por favor, disimule Todo esto es nuevo para todos nosotros Le mando un beso a Talía Mi compañera De toda la vida Le mando un beso muy grande Tal vez Porque no decidiste Quedarte conmigo Quizás Porque tengo que resignarme Estoy a tu lado No se acuerda la letra y la inventa Señora, nos estamos dando cuenta Conocemos todos esa canción ¿Para qué? ¿Qué fue eso? Yo le voy a decir algo Que es lo siguiente Todo el... No todo el mundo Y no quiero que esto se malinterprete como apología Estoy hablando de una realidad Yo no conozco gente que no se drogue Honestamente Conozco más gente que se droga Que gente que no Y todo Y la mayoría de los famosos Que ustedes ven en Instagram Y todos Totos O sea, algunas hacen Que si no es Faso Es Pasti O Merca O lo que sea Entonces van con mucho Que se muestre Está bien que Paulina Rubio Se dé un saque en vivo Yo la aplaudo Me paro y la voy a aplaudir Tipo, me emociona ver esto Porque me parece hermoso De verdad Que todos nos mostremos como somos O sea, ¿qué es esta cosa de Ahí está el vivo Escondé la Merca? No, tipo Hazte un saque Madre, está muy bien Aunque a mí me causes pena Hoy yo tiro tus cadenas Te dedico esta ranchera Por ser el último Adiós Paulina somos todos En un bar Seis del En un bar karaoke Seis de la mañana Totalmente dados vuelta Agarrando el micrófono Y sintiendo que vamos a dar El concierto de nuestra vida Eso es Fabián Rubio Y la banco ¿No les pasa ¿No les pasa que están hartos De todo el caretaje? Porque a mí Me la baja tanto Me la baja Que me llamen a una entrevista En la tele Y que digan Martín No puedes decir mal las palabras Ojo con el vocabulario Es como, dale Si nadie habla Como se habla en la tele Ponele Todo el mundo habla Como estamos hablando nosotros ahora Yo qué sé Iden con drogas Iden con un montón de cosas Que se trata supuestamente De proteger Cuando al revés Tipo Estás mostrando algo Que no ocurre Algo que es mentira Formas de expresarse Que no existen En la vida real Y un montón de otras cosas Que me parece Que son perjudiciales Porque en todo caso Te hace sentir como solo Te hace sentir como fuera de lugar Como uy Yo hago esto O hablo de esta determinada forma Pero soy un mal educado Porque bueno No, no padre No sos mal educado Hablamos todos así Es el porcentaje muy mínimo El que habla distinto Que es el que está en la tele Pero es lo que más consumimos Es una locura este video Yo cada tanto lo veo No sé por qué Pero me fascina Ella canta como el orto Le falta el aire Pero le chupa todo Un huevo Lo da todo Esa actitud La que nosotros Tenemos que tener Para la vida Paulina tiene mucho Que enseñarnos Me están diciendo todos Que tengo un muy buen día De cara Y que el buzo negro Me queda muy bien Nada Quiero que sepan Que los estoy leyendo Y gracias Cogemos Chicos igual una cosa Con respecto a lo de Paulina En ese video No se está dando un saque de merca Porque no se escucha En ningún momento Ni feo Tipo no hace un Tipo Y no Que yo conozca No hay otra forma De darse un saque de merca No sé que habrá hecho González Pero no se está drogando Y además otra cosa Que yo no estoy diciendo Que la droga esté bien Pero la gente Que me está mandando privados Ahora diciéndome Que es un mal ejemplo No sé qué Yo les pregunto ¿Ustedes toman alcohol? ¿O fuman puchos? Porque si alguna De esas respuestas Es correcta Es igual que drogarse Es lo mismo Están todos mandando privados Preguntándome Si todos los famosos Se drogan Ya ni a la torre ¿Con qué se da? ¿Stefi Demer ¿Con qué se da? No chicos Es una Yo hablo muy extremo Ustedes ya me conocen Yo hablo así Pero tipo Por supuesto Que no se droga todo el mundo O sea A ver Debe ser un 50 y 50 Yo qué sé